Bueno, ya estamos aquí. Buenos días, soy Jesús. Vamos a hablar hoy de la silla plegable, con plegado compacto, ligerita, de batería de litio. En concreto hoy vamos a hablar de la Zinger. La Zinger es la silla más ligera del mercado, con diferencia, pesa aproximadamente poco más de 18 kilos. Y os voy a hacer una demostración, es una silla que va muy bien, y vamos a ir hablando un poquito de ella ahora detenidamente. Es una silla que tiene una velocidad de 10 kilómetros hora. Tiene baterías de 6,6 amperios de litio, lo que la hace muy ligera. Tiene una forma de conducción peculiar que ahora os mostraré, ¿vale? Es muy estable. Es una silla que sorprende por su estabilidad. El giro que tiene de 360 grados, y como veis, súper estable y rápida. Y luego tiene esta ventaja, que al no tener joystick en el manillar, y no tener mando como las scooters, pues nos permite acercarnos a una mesa, a un lugar de trabajo, y poder situarnos, y poder trabajar aquí cómodamente, como si estuviéramos en cualquier silla. Tiene una función de marcha atrás, que además tiene un aviso acústico, no sé si se escuchará. Y nos permite maniobrar con facilidad. Como veis, no hay ningún inconveniente en los sitios estrechos. Tiene ese sentido uno de ancho, un ancho razonable, el cual le da mucha estabilidad. Vamos a ver en detalle un poquito la silla. Aquí tenemos, bien, como veis, lleva dos palancas. Estas dos palancas accionan esta parte. Este es el motor, que está aquí abajo. El motor, entonces el motor tiene dos salidas y le da tracción a las dos ruedas traseras. Es muy peculiar, es la única silla que lo tiene. Aquí hay un rodillo, lo que sale de ahí del eje, es un rodillo que cuando yo bajo la palanca, el rodillo presiona sobre la rueda y le da el empuje, le da la tracción. De manera que si quiero ir recto, bajo las dos palancas y las dos ruedas están teniendo tracción. Cuando quiero girar es muy fácil, porque si levanto el izquierdo, libero de tracción el izquierdo, incluso los frenos, y entonces la silla gira a izquierda. O viceversa, si levanto el derecho, la silla va a girar a derecha. Este mando, además, se puede colocar en cualquiera de los dos sitios. Es decir, para llevar esta silla es necesario tener habilidad con los dos brazos, no tener ningún tipo de patología en los miembros superiores, por lo cual esta silla estaría desaconsejada para una hemiplegia derivada de un ictus. Pero bueno, siempre podemos ser zurdos o diestros y este mando, con la botonera, con el acelerador, etc., se podría situar en cualquiera de los dos sitios, pero sería necesario utilizarla con las dos manos. Entonces aquí tenemos un botón de encendido y apagado, aquí tenemos un pequeño claxon, aquí tenemos el acelerador, este botón rojo, es necesario pulsarlo para que el motor funcione. Tenemos tres velocidades, baja, media y alta, y tenemos unas luces LED que nos indican la carga de la batería. ¿De acuerdo? La batería está aquí, cuando le damos a la llave podemos sacar esta batería y además nos permitiría poder tener una batería de repuesto, ¿no? Por si vamos de excursión a algún sitio y queremos hacer una jornada de mañana y queremos hacer otra de tarde, pues podemos llevar una batería adicional. Este concepto de silla es una silla plegable de aluminio, ligera, con baterías de litio y estas dos sillas también son de plegado compacto, de aluminio, con baterías de litio. De esas hablaremos otro día porque tienen otras bondades, tienen otra forma de conducción, etc. Pero de estas lo que más interesa al cliente es el peso. Hay muchas personas que quieren tener esa libertad de coger el coche, de ir a dar un paseo al paseo marítimo, de hacer una excursión de fin de semana. Y el peso es fundamental. Puede ser el acompañante el que tenga que subirle al coche o puede ser el propio usuario, ¿no? Pero este lo que aporta es el peso, ¿no? Siguiendo por aquí, este detalle es interesante porque el reposapiés, como veis, se balancea, lo cual permite poderlo echar hacia atrás y permite que para subirnos a la silla podamos acercarnos al máximo al asiento, cayendo sobre él. Algunas sillas, que ya veremos más adelante, tienen los reposapiés rígidos muy alejados del asiento y dificultan la transferencia al asiento. Bueno, detallitos como las cestitas, como el bolsito. Me gustaría aportar algo aparte, ¿no? Y es que este tipo de silla, al tener un doble mando, tiene efectos beneficiosos sobre ciertos sistemas de nuestro organismo, ¿no? Quiere decir, como nos obliga a trabajar los dos hemisferios cerebrales junto con hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, entonces esto mejora el equilibrio, mejora la percepción espacial, mejora la coordinación motora, de alguna forma estimula la psicomotricidad. Y esta palanquita de aquí es un freno de mano, la levantamos manualmente y queda frenada y solamente dándole hacia arriba lo liberamos. Esta silla alcanza los 10 km por hora, es muy rápida como habéis visto, es muy estable, en principio tiene que pasar por cualquier puerta que suele tener 70 de ancho como mínimo, la silla tiene 65. Batería de 6,6, importante, la autonomía aproximada de 13 km, pero lógicamente esto va a depender un poco del peso del usuario y de la orografía del terreno, ¿no? Pero en fin, como este tipo de silla no es una silla para el día a día, aunque también podría servir, pero la persona que tiene algún tipo de discapacidad y utiliza silla de rueda electrónica, lo normal es que tenga otro tipo de sillas. Esto es una silla para poder viajar, para poder ir el fin de semana a cualquier otra localidad, visitar a algún familiar y para poderla llevar en el coche y subirla y bajarla cómodamente sin riesgo de lesiones, ¿no?, de espalda, etcétera, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.